Bueno, así que mi amigo, mi hermano Domingo Cortés, Santiago Lorenzo, aquí estamos en esta linda tarde, empezaremos con la segunda parte, con nuestra grabación. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con tu familia, llevarles estas imágenes, estos cánticos, que los hermanos de Talashkok, pues que can presentar a Dios aquí con tu familia. Así es, son las bendiciones para todos ustedes, los hermanos que nos visualicen en diferente parte de los Estados Unidos, especialmente para Domingo Cortés y Santiago Lorenzo, desde aquí, desde la linda tierra de Flor Blanca, Talashkok, un lugarcito, una aldea, bendecido por Dios. Así es, entonces, saludos para todos los hermanos de este lindo lugar. Yo sé que can visualizar allá en Estados Unidos y que can continuar con los cánticos de esta linda tarde. Amén. 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 Hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza, en tu dejo que nacieras, eres padre y venciador, y a mi corazón me encanta, gracias de los donos no son. Buenas tardes, paloma, abraza, en tu tarde, paloma, abraza, hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza, en tu reino seleccionado, eres padre y venciador, y a mi corazón me encanta, gracias de los donos no son. Buenas tardes, paloma, abraza. Buenas tardes, paloma, abraza, hoy te vengo a saludar, y a mi corazón me encanta, gracias de los donos no son. Buenas tardes, paloma, abraza, y a mi corazón. Entonces, antes de cantar acá, digo, copis tan cerca de mí, infinitamente ese alabado, mi Jesús sacramental. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para que los hermanos, ¿verdad? Hora de la cena. Que canches disfrutar un rico tamal. Así que para todos ustedes, ¿verdad? Así que para todos ustedes, ¿verdad? Así que para todos ustedes, que nos visualicen, ¿verdad? A través de nuestra señal, a través de nuestras páginas de producción Estol, en YouTube, para todos los seguidores, gracias por visualizarnos, gracias por seguirnos. Gracias. Aquí estamos, de este lindo lugar, de Flor Blanca, Talashcoc, en una bonita aldea del municipio de Joyabaj, del departamento de Qichay, Guatemala. Así es, entonces llevando esta grabación, con esta familia, dándole gracias a Dios, por la vida que nos regala. Y esa es nuestra tradición, aquí en nuestra linda tierra, Guatemala. Bendiciones para todos los hermanos y seguidores de Producciones Toll, donde quiera que nos visualiza de diferente parte lo que es Centroamérica, parte Sudamérica, en Estados Unidos especialmente los hermanos que se encuentran allá en Estados Unidos, amigos, parientes que han dejado nuestro lindo lugar de Joyabaj, se han ido a buscar una buena vida y entonces esta es unas palabras para darles a todos ustedes, que esta es nuestra tradición, que esta es nuestra cultura, dar gracias a Dios por la vida que nos da cada día. Bueno, saludos para todos ustedes. Lorenzo Guit y de María Cortés Castro, su hermano fue su hijo de mi, fue su hijo de el cual pues puedan cumplir tres años de vida, también está de Dios pues la familia y con Estados Unidos, haré hua ucha con acción de gracia, que quedó la familia, entonces tiempo canacherechir. Chkirechichir. Chkirechir. 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 ¿Y por qué es un salto cojita? Porque es un salto de Dios, y porque es un salto de Dios. Por eso que nosotros somos bautizados con nosotros. Entonces el salto es un salto de Dios, y el salto es un salto de Dios. Es una salto de Dios a todos los que nos ayudan a seguir adelante. Es decir, todos los que nos ayudan a seguir adelante, nos ayudan a seguir adelante. El salto es de nuestro salto. Amén. 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 Señor, como día de fiesta, porque el Señor se da un regalo de recuadro. Yo le voy a dar un regalo de tres años de vida. Yo le voy a dar alabanzas. Yo le voy a dar un regalo de ciencia. Yo le voy a dar un regalo de tres años. Yo le voy a dar un regalo de tres años. Yo le voy a dar un regalo de tres años. El Señor se ha bendecido por la bendición de Dios, y el Señor se ha bendecido por la bendición de Dios. Y también podemos ir a Vizcual con las naciones, lo que aprende a Vizcual con el Señor. Esto es el Señor que nos bendiga, que nos bendiga, que nos bendiga, que nos bendiga. Yo también me bendiga, que nos bendiga, que nos bendiga, que nos bendiga, que nos bendiga. Salud, Señor. 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 Columna. Dale nuestro Padre cada día, perdone nuestra ofensa, también nosotros perdonemos nuestra ofenda, no nos dejes caer en tentación, en el libre mal, amén. Santa María, Madre de Dios, fóre por nosotros pecadores, la hora y la hora, amén. Santa María, Madre de Dios, fóre por nosotros pecadores, la hora y la hora, amén. Como era el principio, siempre todos los hijos, también María, Madre de Dios, gracias, María, Madre de Dios, fóre por nosotros pecadores, la hora y la hora, amén. ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 Música Música ¡Sol es el mundo de tu vientre Jesús! ¡Sol es el mundo de tu vientre Jesús! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Sol es la maldad Dios! ¡Rueba de nosotros te gloria! ¡Ahora es la hora de nuestra muerte a mí! ¡Ahora es la hora de nuestra muerte a mí! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! Infinitamente sea alabado. El cuarto Mestre Jesús, la cruz, la puerta en Món de Calvario. Dale sobre nuestro pan, guardaría, perdona sobre sus órdenes, perdonados, soprendedores, que en la tentación, mastid y malos, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y la ola, este martes, amén. Y por vosotros, de los siglos, amén. Adiós, Madre de Dios, y la gracia, la misericordia, infinitamente, es el amado. Música 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 Dios que sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios que sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios que sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Bendita tú eres en todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Bendita tú eres en todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Bendita tú eres en todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Bendita tú eres en todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Bendita tú eres en todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Bendita tú eres en todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Hoy Señor quiere aceptar las galletas de tu amor Hoy Señor te da gracia por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor quiere aceptar las galletas de tu amor Hoy Señor quiere aceptar las galletas de tu amor Hoy Señor te da gracia por la vida, la tierra y el sol Dios te salve María Santísima, Madre de Dios de la esperanza, Dios te salve María de la gracia, eres contigo. Bendita tu herencia de todas las mujeres y bendita y salve tu vientre Jesús. Santa María María, Madre de Dios, que te salve María de la gracia, eres contigo. Bendita tu herencia de todas las mujeres y bendita y salve tu vientre Jesús. Santa María María, Madre de Dios, que te salve María, Dios, que te salve María de la gracia, eres contigo. Bendita tu tierra de todas las mujeres y bendita y salve María. Bendita tu herencia de todas las mujeres y bendita y salve María, bendita tu vientre Jesús. Por la Comisión somos pecadores Por la Comisión somos pecadores Desde la cruz agradece a Dios por su familia Por su hija Isabela Lucrecia Lorenzo Cortés Que hoy cumple tres años de vida Que Dios le dé muchos años más de vida Y pide a Dios por las demás familias Que se encuentran en Estados Unidos Ellos son Mateo Lorenzo Buz Domingo Cortés Morales Leonardo Cortés de la Cruz Alfredo Sotopu José Endo Pablo Agustín Ralles Co Miguel Luz Castro Elena Luz José Puz Alonso Fidencio Ortiz Lorenzo Y también por los demás familiares Que se encuentran aquí en Guatemala Eduardo Lorenzo Cortés Elmer Lorenzo Cortés Sebastián Lorenzo Gutiérrez Isabela Wil de la Cruz Lorenzo Lorenzo de la Cruz Antonia Lorenzo Gutiérrez Piden a Dios que les concede Salud y siempre Trabajos, amor Y por todas sus cosechas Volvemos al Señor Gracias. 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 Salve María de gracia es contigo, bendita tu eres y de todas las mujeres y bendita esta fecha en tu vientre Jesús. Santa María de Dios, con nosotros es bendita la fecha en tu vientre Jesús. Gloria en Padre, bendita la fecha en tu vientre Jesús. Hombre de Dios, Hombre de Jesús. De la vida de la Santísima Virgen, Señor que el vientre Jesús. ¡Gracias! 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 El Cachpan del Libro de Hebreo Fíjense a los ojos en Jesús ¿Qué origen esta ser? ¿Serán la fe? ¿La premia al final? Escogió la cruz en vez de la felicidad Que se ofrecía No tuve miedo en la humillación Y ahora están sentados a la derecha del trono de Dios Piensa en Jesús que sufrió tantas contradicciones de parte de la gente De la gente mala y no se faltará la fuerza ni el ánimo Ustedes se entran con el mal Pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre Tal vez haya olvidado la palabra de consuelo Que la sabiduría Que la sabiduría les dirigen como hijo Y que hijo no corrige en su padre Y no corrigirán las correcciones Que han sido su suerte De todos serían bastardo a los hijos Además cuando ustedes pondrán según la carne Corrigían los respetábamos No deberíamos someternos con mayor razón Al padre y los espíritus para tener vida Nuestro padre y nuestra corrigían Sin ver más allá de la vida Presente tan corta Mientras que miran a los que ayudarán A participar de su propia santidad Ninguna corrección de los alegres En los momentos más bien Duele pero con el tiempo Si nos dejan y destruir Traerán frutos la paz de la santidad Palabra de Dios Entonces rega el tiempo Y que le conjunto Can celebrar este santo evangelio Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya la Palabra de Dios Aleluya en todos los pueblos Aleluya la Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua cuando Jesús cumplió 12 años subió también con ellos a la fiesta que se había de ser al terminar los días de la fiesta regresaron pero el niño Jesús quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran seguros de que estaba con la caravana de vuelta caminaron todo un día después se pusieron a buscarlo entre sus parientes conocidos como no lo encontraron volvieron a Jerusalén en su búsqueda al atardecer del día lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros de la ley escuchándolos, haciéndoles preguntas todos los que oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas Palabra del Señor ¿seo qué? ¿seo qué? ¿seo? no sé si escucha pero ¿seo? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora ya son de catorce, de quince años, porque ya no hay mucha perdición, mucha perdición por el rey. El rey cuando tiene mi hija, ¿no? ¿sabes? Si no, 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 no. La gente nos dá, no, 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 no. Fue una sola cosa, porque hay tiempo que no, 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 no. Pero ante el rey cuando le llaman, no, 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 no. Hoy en la misma carne es así. El Señor habló en el Espíritu Santo y de la Iglesia de los Santos, y decía, que fue el Espíritu Santo de San Tauro, y se encontró en el Espíritu Santo porque el Señor habló de Dios, porque Dios se ha salvado todo el Espíritu Santo. Dios se ha salvado el Espíritu Santo, y se ha salvado el Espíritu Santo, porque ellos van a corregir igual, cuando Dios nos va a corregir, Dios nos va a corregir. Por eso, mi gente no es raro, me gusta la cosa, me gusta la cosa, me gusta la cosa, porque no me gusta. Por eso, mi gente no es raro, y me gusta la cosa, porque la persona le ha perdido, y le ha perdido. Por eso, mi gente no es raro. Por eso, mi gente no es raro, porque no se le ha perdido, que si le ha perdido, y me has perdido, porque no me ha perdido. Nosotros, por eso, por eso, es la gente que nos va a hacer, porque no ha perdido. Por eso, En este momento, el Señor es un padre, que lo tiene que seguir en el que nos dice. No es sólo el Señor que nos dice, pero el Señor nos dice. Él nos dice, lo que nos dice, es Dios que nos dice. ¿Por qué Dios que nos dice? Celta también dice Dios, la fecha, en Jesús y la fecha, los demás. Dios quiere decirle que el Padre se le hable, a Jesús y la fecha de Dios. Si le hable es un rastreo, Pero a Jesús, y que te crees que cuando te hacen tristeza y problemas que era igual que era un grado ahí no solamente que si va a la cuando va a la que es como se te crees cuando te crees también a veces te crees como a veces que te conectes con el que contaba pero que estaba tu y si que está aquí que está que fuera los dos lloramos que nos accueyeran pero ya no y nos abriamos que nos damos ahora debemos y 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 al final es listo que chlal cojo bien rechta a Jesús neblatengel mihul que chlal por eso que chlal a veces kubi rechta a Jesús che que si ka pohtrach rechta a Jesús kubi y cojo un premio hasta el final una carrera kubi knap d kubi kubi Pero para correr o para caminar con Jesús, despojamos puesto de toda carga inútil y en especial las amarras del pecado para correr al final la prueba que nos espera. Pero para que el Señor nos dice a Jesús y nos dice a Jesús, entonces nos dice a Jesús y nos dice a Jesús. No, no nos dice a Jesús. en la tierra. Eso es la carga inútil, y todo el pecado que nos convierte en la tierra. Las cosas que hay que tener en paz, las envidias, las rivalidades, todo el pecado que nos convierte en la tierra. Y los amargos del pecado que se ha hecho en la tierra. ¿Por qué tiene que estar en la tierra? ¿Por qué tiene que estar en la tierra? Porque tiene que estar en la tierra del pecado que se ha hecho en la tierra. El pecado que nos convierte en la tierra del software o recl suicidal, que obtainamos la tierra, que nos convierte en la tierra y la padres de la tierra. Por eso, el pecado que nos convierte en la tierra, lo que nos consiste en la tierra del pecado de nuestro Ne caves. Hij nos convierte en la tierra y nos movimos en la tierra. El Espíritu Santo Y para que encontrase a Jesús, hay muchas pruebas, con problemas, con problemas, pero el que se va a superar hasta el final, es un premio. El que se va a superar hasta el final, es un premio. El que se va a superar hasta el final, es un premio. Si se van a soportar todas estas pruebas al final, la sanidad. ¿Por qué? Cuando Dios corregir, ya no es fácil. Pero si van a aceptar la corrección del Señor, entonces, con tiempo, será todo de alegría. ¿Por qué? Porque cuando Dios corregir, es un premio. Igual, cuando Dios corregir, es un premio. Cuando Dios corregir, es un premio. que no es un premio. Cuando Dios corregir, Pero que ya cuenta, es por su bien. Y si les van a aceptar la corrección de su padre, es un premio. Y que también, es un premio. que no es un premio. Si van a aceptar la corrección del Señor, todo es de alegría. Por eso, por eso, por eso, hubiera lectura para seguir a Jesús, no es nada fácil. Pero, si van a aceptar la corrección del Señor, no es un premio. Porque, a veces, si van a aceptar la corrección del Señor, es un premio. Si van a aceptar la corrección del Señor, el exponer かを acercarás, cuando voy a aceptar la corrección del Señor, sino cual es posible a aceptar la corrección del Señor, sin un premio. Caen�, la corrección del Señor. que no hay puede revelar unas Grozgnías. Y con el premio. El primer premio selies!!! Ya no es tan fácil. Si van a aceptar la corrección del Señor, eros defectos que están eliminados, no hay pruebas que se te acercan que te acercan porque si te acercan que te acercan el premio final que te acercan porque te acercan que te acercan 4.2 y que es que te acercan que te acercan y que te acercan en ese momento la misión que no es un saludo que nos ayuntan en el hijo y después porque te acercan Dios que 25 que nos enlomenan un saludo y que nos enlomenan pero después de que el Señor se convirtió a Dios en el final y después de que el Señor se convirtió a Dios en el final. Por eso el Señor se convirtió a Dios en el Eret y el Temal, López y el Señor se convirtió a tres años de vida. Pero no se convirtió a una pareja, que sea la luz, que sea la luz y que sea Dios también. Porque ellos que sean la luz, para que el Señor se convirtió a Dios. Porque si quieren, no se convirtió a la luz, que sea la luz, entonces la luz que viene para el Señor se convirtió a Dios. Para eso el Señor se convirtió a la familia, como padre y madre, el Señor se convirtió a la luz. Por eso el Señor se convirtió a la luz, que sea la luz, que sea la luz, que sea la luz, que sea la luz. No se convirtió a la luz, no se convirtió a la luz, que sea la luz y que sea la luz, que sea la luz. para que el lechak hakech sachtach y binech chisat y chalat hamyen y pánu tzih re Dios el mejor herencia que quayak haun papah hu mamah chever el cual es quayaka y pánu tzih re Dios shakto su shubih radichich parit yushka verdiyamaret en her shit shitoch itzlach La Iglesia de Jesucristo 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 Los santos amén 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 La puerta de tu casa Que venimos a cruzar Con este día de tu rostro Que no te voy a dejar Con mi corazón y la despierta Que no te voy a dejar Con este día de tu rostro Que no te voy a dejar En este mundo La puerta de tu casa Que no te voy a dejar Con este día de tu rostro Que no te voy a dejar Con este día de tu rostro Que no te voy a dejar En este día de tu rostro Que no te voy a dejar En este día de tu rostro ¡Suscríbete al canal! 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 para que se quede La Iglesia de Jesucristo 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 el rico tamal para este día porque esta es nuestra comida nuestro que es tamalito verdad de que es nuestra tierra que es Guatemala y saludo para todos los amigos y hermanos que se encuentren en diferente parte de los Estados Unidos y también en diferente parte de lo que es Centroamérica lo que es Suramérica que nos visualice a través de producción STOL entonces siempre saludos para todos los hermanos que se encuentren en diferentes partes de Centroamérica así es los hermanos mexicanos siempre saludos para ellos y hermanos que se encuentren en Estados Unidos y la verdad pues aquí estoy llevando esta grabación con esta familia de la familia Lorenzo aquí desde Flor Blanca Talashgok Joyavac del departamento del Kiché así es entonces saludos para todos los hermanos que nos visualiza por producción STOL de Centroamérica y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!